La tarea de la semana es abre las ventanas pero cierra las cortinas. ¿Cuántas veces no has tenido las ganas de precisamente disfrutar quizá como lo has hecho en un motel sin preocuparte de los vecinos y del que dirán? Pues bueno, esa es la tarea de hoy. Cierra las cortinas para que puedas jugar con este arte de las sombras pero por supuesto que permítete disfrutar de la brisa, del aire y de saber que puedes gemir, hablar, jadear y que precisamente tu tarea de hoy es que te escuchen los vecinos. Y bueno, si quieres llevar esto a mayor adrenalina pues por supuesto necesitarás de un mayor volumen y de estar en aquel lugar donde te sientas con confianza y con seguridad. A lo mejor empezar esta tarea en la casa puede ser lo complicado porque no quieres ver la casa a los vecinos después pero claro que podrías irte precisamente a un motel donde puedas permitirte de esto y claro de saber que se siente que los demás participen de esto. Y pues bueno, en un motel creo que no hay problema alguno porque todo el mundo está en su propia tarea y precisamente en ello, ¿no? Entonces, abre las ventanas, cierra las cortinas y disfruta de esta semimostrarte a los otros y de el placer que puede ser un poco de exhibicionismo. ¿Qué opinas de nuestra tarea de la semana? Excelente para este calorcito. Excelente para este calorcito, sí, delicioso, sentí la brisa y bueno, cuando está el aire fresco, ¿no? Porque la semana pasada que abrías la ventana y sentías el calor y mejor era como de cerrarla, ¿no? Entonces, bueno, aprovecha esta temperatura, esta temporada para practicar esta tarea de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!